Imágenes desde el Inami, ese es el ciclón Iacu que se ha formado frente a las costas del Perú, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. Lo detectó y es un sistema de baja presión de giro horario asociado al calentamiento de las temperaturas del mar. El ciclón Iacu, según el Inami, es el que está provocando este sistema de lluvias en la costa ecuatoriana y así seguirá durante varios días más. En Quito amaneció hoy muy frío también, con algunas lluvias ligeras en algunas zonas de la capital, nublado hasta ahora, muy nublada la capital, muy frío Quito. Y este es el ciclón Iacu, inusual fenómeno natural que se presenta justo frente a las costas del Perú. ¿Cómo estás Milton? Qué gusto compartir contigo esta mañana. Bien Liz, increíble, ¿no? Cómo el efecto del calentamiento global está causando estos inusuales fenómenos. Las imágenes que circulaban el día de ayer de cómo lucía la ciudad de Guayaquil, Milton, sectores totalmente anegados, me recordó la época del fenómeno del Niño, la verdad. Esta gran acumulación de agua en algunos puntos de la ciudad y esto habría confluido también con marea alta, entonces tuvimos consecuencias preocupantes acá en la ciudad de Guayaquil. Y ese fenómeno del Niño, el más fuerte que tuvimos en los últimos años, se registró en 1997 y causó mucha destrucción en la costa ecuatoriana especialmente, muchas familias se quedaron sin nada, mucha gente murió y millonarias pérdidas económicas para el país. Así estamos ahora. Así estamos y con la alerta de que hoy podemos acá en Guayaquil también tener a partir del mediodía lluvias de igual intensidad. Contarles también quiénes nos van a acompañar en breve en nuestro segmento de entrevistas estará Ramiro García, él es abogado catedrático en Derecho Penal de la Universidad Central. Con él vamos a seguir analizando el rumbo que tomaría el pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lazo. Así es, vamos a tener a otro abogado también, Mauro Andino, abogado experto en Derecho Constitucional para analizar también las posibilidades de juicio político al presidente de la República, Guillermo Lazo. Así que esa es la agenda para el día de hoy. Empezamos con el desarrollo de la información. Bueno, lo que estábamos comentando, ¿no? El clima fuerte, miren ustedes las imágenes de Nchone, las fuertes lluvias que se registraron en la región litoral del país se deben a la influencia del ciclón Iacu, que como dijimos, está frente a las costas del Perú. Ahí están imágenes de Guayaquil, donde se registró ayer, como tú comentabas, Liz, un fuerte aguacero. Increíble las imágenes que veíamos, de hechos no vistos hace mucho tiempo, como tú mismo lo relataste. Las imágenes que veíamos son de vacío popular, esta de aquí, esta es la avenida Juan Tan Camarengo. Como ves, muchos sectores de la ciudad completamente anegados, inundados, tráfico colapsado, vehículos dañados, colapso de viviendas, caídas de árboles. Así es, increíbles imágenes de lo que ocurrió en Guayaquil y hay esta alerta de que probablemente al mediodía empiece nuevamente una precipitación. Ahora sí vamos a ver las imágenes que hace un momento me equivoqué. Nchone, ¿qué pasa en Nchone, que ha sido declarado en emergencia este cantón Manavita? Ahí están las imágenes de Nchone, tres muertos, más de 80 mil personas afectadas, millonarias pérdidas, deja hasta ahora la intensa lluvia de dos horas seguidas que cayó en la provincia de Manavita, en Nchone. Tenemos más detalles en la siguiente nota. Estas son imágenes aéreas del cantón Nchone. Más del 70% de la zona urbana y rural continúa bajo el agua. Fueron más de 10 horas de lluvia continua que provocó el desbordamiento de los ríos Nchone, Garrapata y Mosquito. No se puede circular por las calles de Nchone porque todo está lleno. Una moto, un carro, no puede entrar. Lo único que está pasando y llevando gente también es el cuerpo de bomberos, el carro del cuerpo de bomberos. El Comité de Operaciones Emergentes Cantonal fue activado. Hasta ahora se contabilizan tres personas fallecidas. Dos eran adultos mayores que quedaron sepultados por un deslave en el sector rural de Zapote, mientras que la otra víctima mortal era un adolescente que fue arrastrado por la corriente del río Mosquito. Las fuertes lluvias dejan además a miles de personas damnificadas y las pérdidas agrícolas superan los tres millones de dólares. Hasta este momento son aproximadamente 5.000 hectáreas que se han afectado del territorio productivo, pérdidas de cultivos de maíz, de cítrico, de plátano, pérdidas de aves, de cerdos, de ganado, de vacas. Adicionalmente, la producción de agua potable bajó a niveles mínimos porque la inundación imposibilita que la planta de agua del cantón pueda trabajar. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social informó que tras la afectación del Hospital Básico de Chone, los pacientes de hospitalización y emergencia fueron movilizados a los hospitales generales de Puerto Viejo y Manta. Además, anunció la reprogramación de las citas médicas agendadas para consulta externa. Mi hija que está aproximadamente de Adralu. La prefectura realiza trabajos emergentes con maquinaria en varios puntos, retirando palizada y abriendo caminos. El presidente de la República, Guillermo Lazo, comunicó a través de su cuenta de Twitter que viajará a Chone en las próximas horas para coordinar acciones en torno a las labores de asistencia para los afectados. Y hoy se va a realizar precisamente una reunión al mediodía, dos y treinta en Chone, entre autoridades y el presidente de la República por esta situación. Pero hablemos un poco de cifras, Milton y amigos. Entre el 1 de enero, concierra el 7 de marzo, la Secretaría de Gestión de Riesgos reporta 17 personas fallecidas y otras 5.943 damnificadas. El fenómeno de la niña ha sorprendido a Ecuador con el periodo de lluvias más extenso en los últimos 100 años. La intensidad de las precipitaciones ha causado daños en 128 cantones. Sí, según la Secretaría de Gestión de Riesgos, esto ha obligado a que tres provincias, Manaví, Chimborazo, Santelena y que 14 cantones activen sus comités de operaciones de emergencia para gestionar recursos para atender las consecuencias de estas lluvias. Sí, la intensidad de las lluvias a partir del 15 de febrero ha tenido mayor impacto en siete provincias. Los Ríos, Huayas, Santelena, Manaví, Inbabura, Chimborazo y Pichincha. Los principales eventos registrados por la Secretaría de Riesgos a escala nacional son 186 inundaciones, Milton, 176 deslizamientos de tierra, 53 colapsos estructurales. Bien, ese cuadro que acabamos de presentar habla realmente por sí solo, muestra la fuerza del invierno en nuestro país, afectado por estos fenómenos naturales, además, ¿no? 18 socavamientos y 11 aluviones son los últimos datos que les presentamos en estas, sobre todo, como dijimos, siete provincias del país. Bien, 7 y 9. Y estamos hablando de este sistema inusual de baja presión, así lo han denominado, ciclón Iacu, que se ha formado frente a las costas del Perú. Y analicemos, más bien, cuáles son las características de este ciclón y cuáles han sido ya sus afectaciones. Latina Televisión de Perú nos tiene un reporte. Su presencia frente a las costas peruanas causó sorpresa, y es que en 25 años no se vio un fenómeno similar cerca a nuestro territorio. Iacu es el nombre del ciclón que viene causando fuertes lluvias al norte del país, las mismas que podrían prolongarse hasta el fin de semana. Las lluvias muy fuertes en Morocco. En lo que se ha tenido es la formación de este sistema de baja presión llamada Iacu, lo cual en Quechua es agua, y lo que está generando justamente lluvias muy intensas. Vean ustedes aquí, esto es un sistema ciclónico que va girando a favor de las agujas del reloj, vean cómo va girando, y mientras que el viento va ingresando hacia el continente, va favoreciendo la formación de nubes y organización de lluvias muy intensas. Especialistas del CENAMI identificaron su formación a finales de febrero. En estos días, Iacu provocó el incremento de las temperaturas del mar en Tumbes, Piura y Lambayeque, y con ello se originaron lluvias extremas que generan, a su vez, incremento de caudales y activación de quebradas. Y esto se va a mantener todavía vivo, ¿por qué? Porque las temperaturas en esta región están por encima de los 26 grados. Sabemos que nuestro mar es frío, por ello mismo no se forman estos sistemas, pero ahora ha encontrado una condición bastante favorable donde se ha presentado esto. Según el especialista del CENAMI, los últimos registros de un ciclón en nuestras costas se remontan a 1998 y antes a 1983, lo que nos da una idea de lo inusual de este fenómeno. Bueno, vamos a cambiar de tema. Miles de mujeres marcharon de forma pacífica ayer en la capital exigiendo sus derechos a propósito del Día Internacional de la Mujer. Y la marcha llegó cerca de las seis de la tarde al parque El Arbolito. Daniela Valencia las acompañó y nos tiene los detalles. La lluvia no impidió que las mujeres marcharan en conmemoración de su día. Miles se unieron a la movilización. Banderas moradas, carteles y consignas llenaron las calles de la capital. Es la primera vez que marcharon sin presencia policial, sin ningún tipo de disturbio. El mensaje fue claro, mayor equidad y recursos para combatir la violencia contra la mujer. Estamos siendo violentados los derechos nuestros todos los días. Existen femicidios y el Estado no da ninguna respuesta. Entonces queremos que haya presupuesto para que se haga efectiva la ley para la dedicación de la violencia contra las mujeres. La marcha inició a las 16 horas 30 en la Plaza Indoamérica en el sector de la Universidad Central. Poco a poco se fueron sumando cientos de mujeres. Sobre la avenida Alfredo Pérez Guerrero y Versalles se sumaron las mujeres indígenas. Sentimos tan violentados por todos los derechos, nos sentimos limitados al acceso al empleo, al acceso a la educación, a la salud. Y esto ha sido no de estos tiempos, sino hace mucho tiempo la lucha de las mujeres cada vez más ha reivindicado. El hecho de ser mujer indígena también hemos sufrido. La marcha empezó a tomar forma, avanzó por la avenida 10 de agosto y luego un nuevo grupo se sumó en la caja del seguro del IES, representantes de sindicatos de trabajadores. Una robustecida movilización se desvió antes de llegar al centro histórico. Esta vez tomó la avenida Gran Colombia para nuevamente desembocar en el parque El Arbolito. La violencia hacia la mujer, todos son papeles, no son hechos, no hay inversión, no hay inversión para estas políticas públicas verdaderas. ¿Las mujeres han subido? A los medios de comunicación. Así es, para nosotros es cuesta arriba, mucho más, por ser mujer, por ser pobre y por ser negras. Son tres, son tres cuestas que tenemos que subir. Sin desmanes ni disturbios concluyó esta gran movilización. Aunque por momentos los sectores sociales intentaron encabezar la marcha para tomar protagonismo, las mujeres resaltaron que esta no era una demostración con fines políticos y nuevamente tomaron la aposta. La finalidad, alzar una sola voz para exigir sus derechos. En Guayaquil el panorama fue similar. Hasta el Parque Centenario, centro de la ciudad, llegaron grupos de mujeres de todas las edades quienes exigieron respeto e igualdad. La concentración contó con la asistencia de la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, cuyos representantes se dieron cita en el lugar para vigilar que las actividades se desarrollen con normalidad en pro de los derechos de las manifestantes. A lo de la agenda del día de hoy, 9 de marzo, a las 10 horas, derechos de las mujeres al conmemorarse. El Día Internacional de la Mujer será en el Consejo de la Judicatura, el Complejo Judicial Norte. Ahí será esta actividad. A las 10 de la mañana se realizará el programa de lanzamiento de la nueva imagen institucional de la Dirección de Movilización para el Llamamiento del Acuartelamiento en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 3 de la tarde firma de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y Convivencia Social pacífica en las instituciones de educación superior, la Universidad Segura, en la Secretaría de Educación Superior, es decir, el Ministerio del Interior, o sea, en la Comandancia General de Policía. A las 4 de la tarde habrá una rueda de prensa sobre el cumplimiento de los acuerdos de las Mesas de Diálogo de Educación Superior en lo que respecta a la interculturalización del Sistema de Educación Superior, CES. Esto será en la Universidad Católica. Lo que habíamos anunciado, Liz, a las 12 del día en Chón, en la Biblioteca de la Universidad de La de Alfaro, se reunirá el presidente de la República con las autoridades locales para analizar la situación de emergencia que vive esa ciudad. Con esto de aquí nos vamos a una pausa, Milton y amigos. Finalmente, el Servicio de Ventas Internas cobrará impuestos a las empresas de pronósticos deportivos. El SRI identificó a 16 de estas empresas dedicadas a esta actividad. Desde hace un año, este noticiero, a través de una serie de reportajes, evidenció que estas millonarias empresas trabajaban sin pagar impuesto a la renta. Lo comenzamos a publicar en febrero del 2022. Desde entonces, llamaba la atención cómo estaban por todos lados, menos en el radar del Servicio de Rentas Internas. Las apuestas deportivas que funcionan en el país bajo un manto gris, pues como las apuestas están prohibidas, aquí se llaman pronósticos, tampoco declaraban impuesto a la renta, o al menos no el que coincidía con las millonarias ganancias que una compañía que está en capacidad de ser patrocinador y auspiciante de equipos de fútbol y campeonatos nacionales tiene. Finalmente, más de un año después, el Servicio de Rentas Internas anuncia que cobrará impuestos a 16 empresas de pronósticos deportivos activas en Ecuador. Seis operan sin RUC y no pagan impuestos. La entidad define las diferencias. Entre estas empresas, algunas funcionan solo como plataformas y otras con oficinas y locales físicos. Solo 10 de ellas tienen RUC y 9 están intervenidas por el Servicio de Rentas Internas. Las restantes serán intervenidas pronto. Como ya lo ha dicho antes, el director del SRI se identificará si estas empresas han pagado todos los impuestos que corresponden y si las plataformas funcionan de manera informal. Pero ¿de qué empresa se trata? Esa información no se la puede revelar, dijo Francisco Briones, pues la ley no se lo permite, aseguró, debido a que los procesos son reservados. En Colombia, donde esta actividad está regulada, las apuestas movieron 2.200 millones de dólares y el Estado recibió 102 millones por el pago de impuestos. En Ecuador, ni el Servicio de Rentas Internas sabe con certeza cuánto dinero mueven estas plataformas. Al menos eso fue lo que nos contestaron hace algunos meses atrás, cuando se lo consultamos a quien era parte de la anterior administración. Tanto de las entrevistas en 24 horas. 7.30 de la mañana a esta hora queremos darle la bienvenida a este espacio al abogado Ramiro García, el ex catedrático en Derecho Penal de la Universidad Central. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias, Liz. Gracias por la invitación. Un saludo para todos los televidentes. Bueno, el sábado anterior hubo una votación de mayoría en la Asamblea, respaldando ese informe que presentó la comisión que investigó el caso Encuentro, 104 votos. Y con eso, respaldando las recomendaciones. Entre esas, el pedido de juicio político del presidente Guillermo Lazo. Y desde ahí, se han abierto algunas discusiones. Por un lado, cuestionando si es que hay sustento y fundamento jurídico que avale ese informe. Y con eso quiero empezar, con su criterio respecto a eso, abogado García. A ver, lo primero que tenemos que dejar en claro es que la aprobación de este informe emitido por esta comisión ad hoc, que se conformó para investigar supuestos casos de corrupción del presidente de la República, no tiene ningún efecto jurídico. Es decir, el juicio político inicia con una solicitud, con una acusación, presentada por una tercera parte de los asambleístas, es decir, 46, en donde se singularice los cargos en contra del presidente, se anuncie la prueba y se adjunta la prueba documental. Eso todavía no se ha realizado. Este es un informe que no tiene ningún efecto jurídico directo, es más una especie de manifiesto político, digamoslo así, y ha sido votado por 104 asambleístas. Ahora, entiendo que ya a la hora de presentar la acusación, hemos visto ayer que asambleístas de diferentes bancadas ya han tomado distancia con el juicio político. Y han dicho, bueno, nosotros tenemos que ver primero qué es lo que firmamos, no vamos a firmar cualquier cosa que nos manden, tenemos que intervenir en la elaboración de la acusación. Es decir, ya están tomando distancia de la acusación y, por supuesto, de un informe que además es de una, por decirlo menos, de una irresponsabilidad horrorosa. Es importante consultarle a usted como doctor en Derecho, porque dentro de este caso, en el informe también se habla del cometimiento de algunos delitos, de cohecho, peculado, y sustentan que esto se dio presentando la alerta en su momento al presidente Guillermo Lazo. Y por eso se habla del delito de comisión por omisión, que es lo que se estaría configurando. Ahora, ahí lo que cabe dentro de esto de aquí es la singularización, entonces, al momento de presentar ese pedido de juicio político, doctor García. Sí, efectivamente, se tiene que establecer cuáles son las conductas supuestamente constitutivas de las causales establecidas en el 129 de la Constitución. Una cosa que hay que dejar en claro es que el juicio político no procede respecto de cualquier infracción, sino solamente de aquellas que están establecidas en el 129 de la Constitución, que son básicamente delitos contra la seguridad del Estado, cohecho, concusión, peculado, y genocidio y delitos de lesa humanidad, más o menos. Esas son las causales. Ahora, en el informe se ha señalado, primero, que el presidente habría incurrido en traición a la patria. Una acusación es así del todo delirante, en donde además se hace alusión a una forma de traición a la patria específica, que es no avisar, no advertir sobre el avance del enemigo en conflicto. Es decir, una cosa totalmente loca que la pusieron ahí para ver qué pasa. Y luego, el segundo cargo es el de cohecho, concusión o peculado por omisión. Pero ellos eliminan... Lo que no toman en cuenta y al parecer no tuvieron... Perdón que le interrumpa, pero ellos eliminaron lo de traición a la patria. Recuerde que el Partido Social Cristiano dijo que se sacara y se cambiara eso. Y ahí fue cuando deciden que más bien había delitos contra la seguridad del Estado y la administración pública. A ver, vamos a referirnos al tema este, al tema de la concusión, cohecho y peculado. Son tipos penales, son delitos que están diseñados para la forma activa, es decir, para la forma de acción. Para que exista la forma omisiva, esto es, la omisión impropia, tiene que existir la posición de garante. Es decir, se le tiene que poder atribuir la posición de garante a quien comete el delito. En este caso, supuestamente al presidente de la República. Sin embargo, el artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal, aprobado en 2014 por el Correísmo, limita la posibilidad de la atribución de la posición de garante sólo a los delitos que tienen como bienes jurídicos la vida, la integridad personal, la salud y la libertad. Es decir, no cabe esa atribución de posición de garante y por lo tanto no cabe la forma omisiva de estos delitos. En síntesis, este cargo nos enfrentaría a una especie de imputación penal imposible. No se podría imputar penalmente al presidente por estos delitos bajo su forma omisiva porque existe esta restricción expresa, señalada en el Código, artículo 28, que no permite la atribución de la posición de garante para cualquier delito, sino solamente para algunos específicos que tienen como objeto de protección bienes jurídicos específicos, no estos. Entonces, parece que no ha habido una asesoría adecuada en materia penal, nadie les contó esto y dijeron, bueno, simplemente, a ver, al presidente le avisaron hace un año o año y medio que había el cometimiento de ciertas infracciones, no hizo nada. Y él tenía la obligación de haberle hecho algo. Por lo tanto, omisión. No, no, la cosa no es tan primitiva, digamos, la cosa no es tan básica como eso. En materia penal, ni siquiera la interpretación, la aplicación de la norma penal tiene que ser mucho más estricta y en este caso no advirtieron que el delito omisivo y que el código en relación a la omisión hace una limitación expresa y muy cerrada. Pero entonces es por eso que ahora algunos legisladores, algunas bancadas dicen, nosotros votamos a favor de lo que tiene que ver con lo político, no con lo jurídico, pese a que este es un caso en el que se busca, pues, haya un pedido de juicio político. A ver, lo que pasa es que el informe se podía votar, como el informe sabían ellos perfectamente que no tenía ningún efecto jurídico, podían votar cualquier cosa. Podían decir que el presidente violó a alguien, con lo que sea, no había restricción. Ahora, en la acusación es diferente, porque si es que presentan esta solicitud de juicio político, eso tiene que ir primero a un primer tamiz, que es el CAL, que tendrá que analizar que se cumplan los requisitos establecidos en la Constitución, y luego eso tendrá que ir para un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. Corte Constitucional, que si bien no puede analizar si existe la evidencia del cometimiento de la infracción o de la responsabilidad penal del presidente de la República, sí tiene que hacer tres niveles de análisis. Primero, que existan los procedimientos y los requisitos. Este es un análisis formal. Segundo, que se singularice las supuestas infracciones constitutivas establecidas en el artículo 129. Y es aquí donde la Corte Constitucional va a tener que analizar si cabe jurídicamente la imputación al presidente por cohecho, concusión o peculado bajo forma de comisión por omisión, o no cabe, o es una imputación imposible por las restricciones que justamente establece el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, claro, ya ante una Corte Constitucional que ha demostrado, más allá de que estemos de acuerdo o no con todas sus decisiones, pero que ha demostrado seriedad y ha demostrado además moverse más en clave jurídica que en clave política, claro, ya es un poquito más comprometido poner la firma como movimientos o como partidos políticos y arriesgarse a que la Corte les mande a corregir la plana y simplemente les diga no en el dictamen de admisibilidad y les mande a guardar el juicio político. Entonces, claro, votar por un informe que no tenía ningún efecto jurídico, cualquiera lo haría. Y por eso hubo 104 votos. Pero a la hora de firmar la solicitud, ya parece que se me están bajando un poco de la camioneta algunos, ¿no? Por eso cree usted que se están demorando en encontrar quiénes van a ser los interpelantes, porque ya han pasado cinco días y todavía siguen en reuniones, y más bien parecería que algunos comienzan a desmarcarse de esta idea de sustentar o avalar ese juicio político desde la Asamblea. Después de una votación de 104 asambleístas por un informe, lo lógico habría sido que todos esos argumentos, que todos esos fundamentos y conclusiones se trasladen a una solicitud de juicio político. Pero todo lo contrario, lo que estamos viendo es que van pasando los días y más bien van tomando distancia de los argumentos y de las conclusiones de ese informe. Bueno, doctora García, pero hay quienes piensan que esto también pudiera ser una especie de ensayo, ¿no? Y que a lo mejor dentro de este tiempo se está buscando alguna otra causal que sustente que el presidente pues debe ir a este juicio político y ser destituido. Mire, pueden buscar la causal que sea, es decir, el juicio político lo pueden plantear cuando sea, pero bajo las formas, condiciones y requisitos establecidos en la Constitución. Insisto, la Constitución en el 129 establece claramente cuáles son las causales por las cuales se puede proponer el juicio político. Delitos contra la seguridad del Estado, cohecho, concusión, peculado, genocidio y crímenes de les humanidades. Entonces, tienen que buscar las conductas realizadas por el presidente y ver si se subsumen en alguno de esos tipos penales. Por lo pronto, el trabajo que han hecho es deplorable. O sea, realmente es una... Por ejemplo, esta propuesta de traición a la patria por no advertir el avance del enemigo es un idiotez. Y luego lo otro, el proponer juicio político por cohecho, concusión o peculado bajo forma inciva es una muestra dolorosa de ignorancia en materia penal. Una legislación que se supone que los asambleístas pues deberían dominar. Pues justamente leía un artículo de... Una nota periodística más bien, de Primicias, donde señalaba que hay un cuerpo de 60 asesores trabajando en la redacción de la solicitud del pedido de juicio político. Y si bien usted ha dicho aquí, cuando esto, si es que avanza y llega a la Corte Constitucional, la Corte revisará más bien la forma, ¿no? No si es que hubo el cometimiento de algún delito. Quiere decir que sí va a importar cómo esté redactado lo prolijo de ese documento dentro de las consideraciones que tendrá que revisar. La Corte Constitucional. Claro, la Corte Constitucional lo que no puede hacer es decir, hemos revisado las evidencias que nos presentan y no hay la infracción. O hemos revisado las evidencias y no hay responsabilidad penal del presidente. Eso no puede hacer la Corte. Pero la Corte lo que sí tiene que hacer es dejar claro si es posible la imputación penal de aquellos delitos que se establecen como causales de juicio político en el artículo 129. Entonces, claro, si es que la acusación se propone bajo cargos de cohecho, concusión o peculado en su forma omisiva, la Corte Constitucional tendrá que analizar necesariamente si cabe la imputación de comisión por omisión de esos delitos. Y ahí se va a topar con el artículo 28 que establece una restricción clarísima y que, claro, saltarse eso sería hacer una interpretación no solamente extensiva, sino contra ley que está expresamente prohibida en materia penal. Así que sería una interpretación inconstitucional desde mi punto de vista. Yo creo que es con ese escollo con el que se han topado los diferentes movimientos y están tratando en el camino de buscar alguna otra forma, algún otro argumento que no sea lo planteado en este informe de la comisión que realmente es impresentable. Bueno, veremos qué pasa en estos días. Quiero agradecerle al doctor García como experto en derecho penal por el haber estado aquí con su análisis. Que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes y nuevamente un saludo para todos los televidentes. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más. 7.45, saludamos a Mauro Andino, es abogado, es abogado experto en derecho constitucional. Doctor, gracias por acompañarnos. El juicio político o el proceso que se ha iniciado, que se busca iniciar, no se ha iniciado porque se inicia con 46 firmas, mínimo en un pedido alcalde. Lo que pasó con el informe aprobado por 104 votos, pero luego de eso empiezan algunos bloques a marcar distancia, a decir, hemos perdido 40 días, el informe es débil, Salvador Quispe dijo acá, voto por el informe, aunque sea un informe débil que tiene muchas inconsistencias. Le pregunto a usted porque acabo de leer en el portal de provincias que usted también participó en la elaboración de este informe. Milton, muy buenos días, un saludo cordial para usted y por supuesto para toda la audiencia de Teleamazonas a nivel nacional. Algunas consideraciones jurídicas y políticas al respecto. En lo jurídico, efectivamente el informe de la comisión ocasional no es vinculante, es apenas un insumo, una herramienta que permite a su vez encontrar o identificar determinados elementos que pueden servir de fundamento o de base para poder elaborar y presentar una probable solicitud de juicio político. Cualquier legislador, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, puede recoger 46 firmas de respaldo, es decir, al menos un tercio de los miembros de la legislatura, redactar la solicitud de juicio político, hacer una relación circunstancial de los hechos, describir los mismos, los hechos fácticos, las circunstancias por las cuales se considera que la conducta, que el comportamiento político, y en esto quiero ser enfático, porque varios colegas penalistas tratan de llevar esta arena, esta discusión a la arena de lo penal, cuando estamos en la arena de lo político, de lo constitucional, dentro del derecho parlamentario y dentro del derecho político. Usted describe la relación circunstancial de los hechos, el comportamiento del presidente de la República, y usted trata de conectarlo de manera lógica, con sindéresis, con sentido común, con alguna de las conductas que están tipificadas en el artículo 129 de la Constitución. Va al cal, del cal va a la Corte Constitucional, y por supuesto se necesita el dictamen de admisibilidad. Tomando en consideración lo siguiente, Milton, que existe el precedente jurisprudencial del año 2017, cuando la Corte Constitucional ya se pronunció con un dictamen favorable con relación al juicio político que se presentó en contra de Jorge Glass, y que fue firmado, permítame, Milton, que fue firmado y apoyado por el hoy ministro de gobierno, Henry Cucalón, en aquel entonces, asambleísta del Partido Social Cristiano, y auspiciado por el jefe de bloque de Creo, Roberto Gómez, que a su vez es sobrino político, me parece, de Guillermo Lazo. Ahí que se acusó constitucionalmente, no penalmente, saquémonos de esa idea de la cabeza. Pero están atados, Mauro, estos dos hechos. El político y el judicial en este caso, porque el 129, el numeral 2, por el que se iría en algunos bloques políticos, que el presidente podría ser destituido o encuiciado políticamente por delitos de concusión, cohecho peculado o enriquecimiento ilícito, son figuras penales. ¿Cómo se entiende el tema de que lo político no es tratado de la pena? ¿Es tratado o no? Si es que usted le lee solo parcialmente la norma y le digo con todo respeto, Milton, como usted lo hace en este momento, evidentemente, pues la opinión pública va a decir, no, pues esto se trata de un tema penal. Pero si usted lee íntegramente el artículo 129 de la Constitución, encontrará que en uno de sus párrafos dice que para proceder al enjuiciamiento político, quiero ser enfático en lo siguiente, no se necesitará el enjuiciamiento penal previo. Repito, no se necesitará el enjuiciamiento penal previo. ¿Y esto qué significa? Que el juicio político es un juicio de oportunidad, es un juicio que busca ratificar la confianza en un jefe de Estado o por el contrario rechazarlo. ¿Por qué? Porque solo el poder puede controlar al poder. ¿Cuál es este poder? El poder legislativo al poder ejecutivo. El juicio político es una herramienta constitucional y democrática que no existe en la Constitución únicamente en Montecristi. Existe desde 1830 cuando se lo denominaba como acusación política y desde la Constitución del 79, en la Constitución del 98 y ahora en la del 2008 se denomina como juicio político. Tiene naturaleza histórica como el impeachment desde los británicos en el siglo XV y también desde los padres fundadores del constitucionalismo norteamericano. Fíjese usted que a Donald Trump le enjuiciaron políticamente entre otras cosas por haber asusado a las masas para que no reconozcan su derrota electoral. Solo ese hecho fue causal para que le enjuicien políticamente. Pero volviendo acá, Milton. Yo me voy más allá de al margen de quien sea el mandatario y me voy a la norma escrita al 129. ¿No le parece que es contradictorio? Lo lógico sería si al presidente lo destituyan por enriquecimiento aplicando el número 2 del 129 por hechos penales. Lo más lógico sería que termine el presidente procesado si es que es destituido procesado penalmente. Hablo de lógica no de aplicación netamente del derecho. Con todo respeto nuevamente, Milton. Su lógica también está equivocada. Es que no soy abogado. Y le doy ahí mi argumento. Le digo por qué. Imagínese usted, Milton y pueblo ecuatoriano, lo que significaría que para poder enjuiciar políticamente a un mandatario se necesite el enjuiciamiento penal previo o una sentencia condenatoria. De acuerdo. Podrían pasar años si solo una investigación previa a veces permanece abierta cuatro, cinco, seis años. ¿Se imagina usted lo que significaría para los mandantes, en este caso para los ciudadanos? Tener que esperar que, por ejemplo, al presidente Guillermo Lazo se le condene en una sentencia de primer nivel, vea, hasta eso se nos cae la noche, pues, hasta eso ya termina el mandato y el juicio político sería inoficioso. Por eso yo le decía hace unos momentos que la naturaleza es política porque el juicio político es un juicio de oportunidad donde incluso se garantiza la libertad del legislador. El legislador no se transforma, Milton, como lamentablemente les escucho a algunos colegas, reitero, penalistas muy respetables y conocedores en su materia, penal, pero no en derecho parlamentario ni en derecho constitucional. Los legisladores no se transforman en jueces penales ni en miembros de un tribunal penal. Ellos identifican la responsabilidad política. El propio doctor y profesor Hernán Salgado Pesantes, expresidente de la Corte Constitucional, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene unos análisis y unos ensayos académicos brillantes sobre el juicio político y el que identifica que la responsabilidad política es distinta de la responsabilidad jurídica. En la responsabilidad jurídica a nivel judicial usted evidentemente tiene que ser mucho más riguroso, mucho más firme al respetar un conjunto de reglas. Pero en la responsabilidad política hay un criterio subjetivo, un criterio incluso partidista que obedece por supuesto a las coyunturas políticas, pero además el juicio político que permite, Milton, en momentos de alta conflictividad social, porque digo, creo que a la mayoría de ecuatorianos y luego de los resultados del 5 de febrero de la consulta popular, no le quedan dudas que tenemos un presidente deslegitimado, que vivimos un escenario donde tenemos más de 6 millones de ecuatorianos viviendo en condiciones de pobreza y extrema pobreza, 2 millones y medio de ecuatorianos padeciendo hambre comen una vez al día, según estudios de la FAO de Naciones Unidas, tenemos más de 4 millones de ecuatorianos viviendo en el desempleo, vivimos un contexto de convulsión en el presidente. El presidente tiene que irse como sea. No como sea, evidentemente hay que respetar los parámetros que establece la Constitución de la República, pero al final la decisión es política. ¿Y qué hace la Corte, Milton? Solo revisa cuestiones formales. Lo que se hizo es buscar ajustar en el desarrollo del informe a la forma constitucional para que pase el filtro de la Corte. Le pregunto esto porque el día previo a que se haga público el informe, es decir, jueves, el informe se hizo público viernes 8 de la mañana, si no me equivoco, de la semana pasada. Todavía estaba la figura de traición a la patria. La quitaron para seguir enmarcándolo en la forma. Mire, Milton, la construcción de un informe en el Parlamento no lo hace una persona, no lo hace una legisladora, lo hace un conjunto de asambleístas. Quien no entienda la dinámica del Parlamento es porque francamente y lo digo con respeto, no entiende la dinámica de la política. No, pero ¿quién está diciendo la política? No, no. La política, Milton, es el conjunto, es una herramienta que le permite procesar conflictos pero también intereses. Y en el Parlamento para construir un informe hay agregación de posiciones. Unos grupos podían considerar que era importante incorporar esa figura, otros podían considerar que era importante incorporar la comisión por omisión, otros consideraban otras alternativas. Al final, usted tiene que tratar de conciliar para construir un informe que tenga la mayor cantidad de votos. ¿Usted participó en la construcción del informe? Pero luego, yo soy servidor legislativo, Milton, y eso no es ningún pecado. No, 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 no le pregunto como que fuera pecado. Lo que le quiero decir es, yo sé que la pregunta a lo mejor resulta insulsa porque no va a decir que sí. ¿Usted cree que es débil el informe? ¿Usted cree que debe ser acogido para el juicio político? Dos preguntas en una. El informe no constituye la solicitud de juicio político. Totalmente de acuerdo. Eso diferenciamos. Le estoy preguntando la apreciación que tiene usted. Mire, para mí el informe incorpora una serie de elementos, permítame describir algunos. ¿Quién delegó a Hernán Luque Lecaro al frente de la empresa coordinadora de empresas públicas? El presidente. El señor Guillermo Lazo. Pero porque la ley, la reforma de empresas públicas de 2017 le otorga ese poder. Podría ser, pero a lo que quiero llegar es a la responsabilidad política del presidente de la república. A usted le consta, Milton, y al país entero. A Carlos Vera le dijo que no sabía por qué se había ido Hernán Luque Lecaro y que él tenía derecho a cambiarse de lugar si es que así lo había considerado. Luego usted le entrevistó y usted le dijo algo totalmente distinto. Le dijo que lo había sacado por torpe, fue el término, ¿verdad? Por torpe. Y porque ya presumía que se había dejado seducir por la corrupción, dijo el presidente de la república. Da la casualidad, ah, y dijo que no lo conocía demasiado bien. Le dijo a usted eso, Milton, da la casualidad que según información de la superintendencia de bancos, era vicepresidente del banco. Era vicepresidente del banco de Guayaquil y era alto funcionario desde el año 93. Pero además, Milton, ¿sabe cuántas veces le visitó en el palacio presidencial el señor Luque Lecaro, que ahora es prófugo de la justicia y anda por los tejados? Según las bitácoras de Carondelet, le visitó más de 40 veces a Guillermo Lazo. Si le visita durante más de 40 veces, si a su vez le firma un decreto ejecutivo donde le da todos los poderes de Petroecuador, de Senel, de Selec, de Flopet, manejando 13 mil millones de dólares al año, y si durante 40 veces reuniéndose en Carondelet no es capaz, es incompetente de darse cuenta de lo que está haciendo el Luque Lecaro, le pregunto yo, ¿tiene o no tiene responsabilidad política Milton? Pero vamos más allá. Si tenemos un presidente de la República que confiese el propio asambleísta Fernando Villavicencio, que le confesó en el mes de enero de este año, que él sí, muy suelto de huesos, ya conocía de una investigación en contra de su cuñado Danilo Carrera, presuntamente vinculado con un procesado y sentenciado por narcotráfico como Rubén Chérez, que a su vez estaba vinculado con la mafia albanesa. Y según la información que también entregó el general Víctor Arauz en la comisión parlamentaria que dijo que él también asume que en julio del 2021, apenas dos meses y medio después de haber llegado a la presidencia, la comandante general de la policía, Tania Varela, le informó de que existía la investigación de la dirección antinarcóticos que vinculaba a su cuñado Danilo Carrera con la mafia albanesa. Si sabiendo todo eso no hace algo, omite hacer, regresa a ver a otro lado, ¿cabe o no cabe aplicar también el artículo 233 de la Constitución de la República que señala que todo servidor público será responsable por el ejercicio no solo de sus acciones, sino también de sus omisiones en el ejercicio de la ley? En resumen, el informe que fue elaborado por la comisión ocasional sí debería ser utilizado para el enjuiciamiento político del presidente. Algunos elementos pueden ser muy importantes. ¿Usted lo considera fuerte? En general, yo creo que es un informe que recibe una serie de elementos muy importantes, pero la solicitud de juicio político efectivamente tiene que singularizar la infracción, tiene que hacer una relación y una descripción circunstancial de los hechos muy potente. Y quisiera rematar con esto. Usted es un hombre de fútbol, Milton. Cuando un equipo, Barcelona, no hace bien las cosas, Milton, y cambian ya de técnico, cambian de jugadores, salen algunos dirigentes de rango medio, ¿en contra de quién reclaman los hinchas? En contra de la cabeza del equipo, en contra del presidente. La gente dice el presidente del club es del que debe irse. Si usted tiene un escenario como el que tenemos, donde todos los puentes políticos han sido quemados y erosionados por el propio presidente de la República. Usted es un hombre más de fútbol. fútbol que yo. De donde ha omitido. El que se va normalmente no es el presidente del club, es el director técnico. Pero al final, cuando cambiando de técnico, las cosas no funcionan, se ve el presidente del equipo. Y eso le pasó y eso ha pasado en todos los estados democráticos donde existe un juicio político. No es una herramienta desestabilizadora, es una herramienta democrática para controlar al poder, pero sobre todo, Milton, y quisiera dejar este mensaje final. Me van a cortar a mí para evitar que esto se traslade a las calles, para que el conflicto se resuelva en el campo institucional bajo el imperio de la Constitución y no bajo el imperio de las masas. Usted sabe que a que le votan de su equipo cuando fracase su bendiga no al presidente del equipo. Gracias, Eduardo Andino, abogado experto en derecho constitucional. Tenemos que terminar, Liz.